Imagina un vasto océano de posibilidades, cada ola una oportunidad, cada brisa un susurro de esperanza. En el horizonte, tus sueños brillan como estrellas, esperando ser alcanzados. La vida es un viaje, una travesía llena de desafíos y momentos de gloria. Cada paso que das, cada esfuerzo que haces, te acerca a ese destino tan anhelado. No dejes que el miedo sea tu ancla, suelta las cadenas de la duda y permite que tu corazón navegue libre. Dentro de ti reside un fuego inextinguible, una chispa divina que ilumina el camino incluso en la más densa oscuridad. Visualiza tus metas, siente la emoción de alcanzarlas, como un pintor que imagina su obra maestra antes de trazar el primer trazo. Permite que cada amanecer sea un recordatorio de la promesa de un nuevo comienzo, de la oportunidad de avanzar un paso más hacia tus sueños. La vida es una danza, un constante vaivén de éxitos y aprendizajes. Abraza cada experiencia, cada error, cada triunfo, porque todos son parte de tu historia única y maravillosa. No estás solo en esta senda, el universo conspira a tu favor, brindándote señales, personas y oportunidades que te guiarán hacia tus metas. Confía en ti mismo, en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Escucha tu corazón, sigue esa voz interna que te llama a ser valiente, a ser perseverante, a no rendirte nunca. Recuerda, cada gran logro comienza con el primer paso, con esa decisión valiente de perseguir lo que realmente importa. Levanta la vista, abre los brazos y abraza la aventura de cumplir tus metas. El universo está de tu lado y tu espíritu es indomable. El mundo espera con ansias ver la grandeza que llevas dentro. Tus metas están a tu alcance, solo necesitas creer, esforzarte y mantener viva la llama de la esperanza. Adelante, el viaje es tuyo.